Este es el perro del día. No solo este perro es de una raza de tamaño muy pequeño, sino que se trata de un cachorro, por lo que es doblemente diminuto. Tiene un pelaje de múltiples colores. Podemos ver negro, dorado, blanco y marrón. Todo un crisol. Sus orejas son otro punto llamativo, ya que son particularmente peludas. En este momento, lo vemos parado sobre el verde pasto, pero no está descansando. Está ensarzado en una desesperada puja por una soga. No sabemos quién está del otro lado. Tal vez, esté tirando otro perro pequeño. Quizás, una criatura aún más pequeña, como un caracol o un colibrí. Pero esto es muy poco probable. En realidad, debe estar enfrentándose a un rival mucho más grande y poderoso. Tiene todo en su contra. Su escaso tamaño, su casi nulo peso, sus dientes minúsculos, todavía no desarrollados. Todo esto, sin embargo, no lo desanima. Se aferra a esa soga, con toda su alma, y por eso, lo queremos. Esa soga, es tuya, perro. No la sueltes nunca. Este, es el perro del día. Me encanta, el perro del día.